Muy buenas, soy Juan Luis Castro Chica, natural de Fuensanta, en la actualidad vivo en Torremolinos y llevo 18 años trabajando como docente. Los últimos 14 en el Colegio de Acaralda de Veramadena Pueblo, colegio con unos 800 alumnos, del cual ejerzo como director en los últimos 10 años. Y bueno, quería primero felicitar a todas las comunidades educativas del Colegio San Antonio de Padua que han pasado por este centro en los últimos 75 años. Y de mi paso por el colegio destacaría dos cosas fundamentales. Una, el profesorado que tuve, que desde aquí me gustaría hacer reconocimiento a ellos porque con el tiempo todavía he valorado más su lado si cabe. No solo por las materias que nos enseñaron en sí, sino por los valores que allí nos inculcaron de trabajo, de esfuerzo, de respeto. Valores que ya he tenido impregnado en mi vida después de pasar por allí y que actualmente pongo en práctica en el colegio y en el día a día. Y luego por otro, me quedo con los compañeros. Tuve unos compañeros estupendos con un ambiente de trabajo buenísimo, de día a día en el que disfrutábamos trabajando y estudiando. Y sobre todo me quedo con la cantidad de excelentes amigos que actualmente todavía mantengo. Y que cada vez que podemos juntarnos pues siempre sale alguna anécdota graciosa que nos recuerda esos momentos tan buenos. Y poco más. Para mí fue una suerte que mis padres decidieron que estudiaran en el Colegio de San Antonio. Y bueno, simplemente tengo palabras de agradecimiento a todos y de cariño. Tanto al colegio en general como tanto al colegio como a Marto en general. Sin más pues desearos que os vaya todo estupendo y que el colegio cumpla otros 25 años. Que podamos celebrar el Centenario si Dios quiere todos juntos. Un abrazo a todos y yo también soy del Colegio San Antonio de Padua. Gracias.